Música Amigos establecemos este contacto informativo desde el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua, lugar donde la Fundación Regional El Niño Simón ofrece una jornada de atención integral a los niños y niñas de la unidad educativa 12 de febrero. Vamos a escuchar palabras de la presidenta de esta fundación en el Estado de Aragua. Donde vamos a beneficiar a un número importante de niños tanto de la unidad educativa de la hora de la mañana como de la tarde como de los niños y niñas y adolescentes de los consejos comunales que se organizaron con la oferencia en la calle para así ofrecerle a todos nuestros niños y niñas y adolescentes los diferentes servicios y programas que ofrecemos en nuestra casa de los niños que aquí en el municipio de José Félix Rivas tenemos dos casas de los niños. En nuestra oferencia en la calle hoy estamos ofreciendo los servicios de salud como recreación, en la parte de salud tenemos odontología, tenemos pediatría, tenemos vacunación, tenemos servicios de psicología, tenemos la Defensoría Niño y Niño y Adolescente para apoyar a nuestros padres y representantes en cualquier circunstancia que puedan presentar con nuestros pequeños de las casas. Tenemos también charlas educativas a nuestros niños como reciclaje, tenemos la buena higiene bucal, tenemos enseñándoles un poco más allá de la parte de tecnología con nuestros chicos de la área de informática. También tenemos charlas en cuanto a nutrición para así enseñarles un poco a nuestros niños lo que es el trompo de la alimentación para así ellos vayan teniendo una buena alimentación y en cuanto a su educación sea más productiva ya que tienen una alimentación más balanceada. También ofrecerles todos los diferentes servicios de salud ya que un niño con buena salud y con buena nutrición ya que se estimula que van a ayudarnos al pro de mañana ya que ellos son el futuro de nuestra patria. Esta jornada se realiza en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, esto como parte de las acciones que adelanta la Fundación El Niño Simón en toda la geografía aragüeña. La próxima jornada tocará en el municipio Mario Briseño Iragorri del estado de Aragua. En las imágenes de Charles Zaponte, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua.